¡Suscríbete al canal! 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 algunos buenos, otros malos, pero mucha corrupción, mucha desviación bíblica, eran indiferentes e incluso cómplices de verdugos de pueblos enteros. Ordenaban matanzas, incitaban guerras y eran en extremo lujuriosos e inmorales de manera abierta. Julio II, Julio II, era conocido como el Papa Guerrero o el Papa Terrible por su intensa actividad política y militar. Se paseaba con su caballo y armadura de hierro delante del pueblo, ostentándolo. León X, que era el Papa en el momento del inicio de la Reforma, me pueden poner la foto de León X, por favor, este señor que está acá. Él era el Papa en el momento de la Reforma, que se inició la Reforma Protestante. Quería construir la Basílica de San Pedro, que hoy está allá en Roma, con el dinero de los pobres bajo extorsión de qué. Si no colaboraban, irían al infierno ellos y sus parientes. El padre Tetzel fue comisionado por el Papa León X, por este señor, para vender indulgencia en Alemania. Va cayendo en Alemania y decía que antes que la moneda tocase el fondo del cofre, un pariente saldría al purgatorio. Los pobres hacían hasta lo imposible para conseguir el dinero para poner en el cofre para la construcción del templo. Y, lógicamente, así obtener la indulgencia. Ante tanta corrupción, hago una pregunta. ¿Cómo no indignarse si uno es considerado un verdadero hijo de Dios y siervo de Jesucristo? Sinceramente. Quiero que escuchen con mente abierta. ¿Cómo no te vas a indignar si vos querés ser sincero y ves que corporativamente, que había algunos pecados, aquel es terrible, el otro es medio malito, aquel es bueno. No, 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 era un pecado corporativo de cientos de años. Entonces, el 31 de octubre, aprovechando la festividad del Día de los Muertos, donde supuestamente parientes muertos salían del purgatorio, si pagaban la indulgencia, aprovechalo usted el 31 de octubre para despertar un poco el debate, clavando 95 tesis por la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Mira, ¿qué decía Lutero en su tesis? Quiero que escuchen y me digan si hay algún error de razón o de conciencia en lo que le voy a leer ahora. Él decía y afirmaba que el arrepentimiento estaba establecido por Cristo. El arrepentimiento por los pecados serían perdonados, pero si hay un arrepentimiento espiritual y genuino interno, en lugar de simplemente una confesión sacramental externa, es decir, con el sacerdote. Según él, Lutero, la indulgencia incitaba a los cristianos a evitar el verdadero arrepentimiento y la aflicción por el pecado. Claro, porque creían que podían solucionar sus problemas con un poco de dinero. Asimismo, indicó que la indulgencia desalentaba a los cristianos a dar a los pobres y a realizar otro acto de misericordia, pues pensaban que los certificados de indulgencia poseían mayor valor espiritual, siendo que Cristo ordenó de una manera especial tener cuidado con el pobre. La gente, en vez de darle al pobre, que era el mandamiento de Cristo, le daba al papado. Lutero tampoco fue el único reformador. No es que un tipo se para, se sube, empieza a gritar y todo el mundo le escucha. No, fueron varios y cientos de años antes. Es más, la reforma luego empezó desde el mismo momento en que se institucionalizó la iglesia. Allá por el año 300 y algo, el emperador Constantino se convierte al cristianismo, cesan la persecución, se oficializa la religión en todo el imperio y ahí ya hubo una gran división. ¿Por qué? Porque muchos cristianos dijeron lo que los leones ni la arena del coliseo lograron o lo lograrán ahora el dinero y el poder. Y de hecho se cumplió. La iglesia se corrompió totalmente una vez que tuvo gran poder y gran riqueza. De hecho, un monje estaba con un obispo contando una fortuna y dinero que había recuntado luego de unas ofrendas y dijo, le dijo al obispo, este monje, ya la iglesia no puede decir oro ni plata no tengo, porque eso le había dicho Pedro a aquel cojo, oro ni plata no tengo, pero en lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús levántate. Y el monje le dijo con mucha sabiduría al obispo, le dijo, cierto, ya no puede decir oro ni plata no tengo, pero tampoco puede decir más levántate en el nombre de Jesús y anda. La iglesia perdió totalmente autoridad espiritual, totalmente se volvió una institución de opresión. Ahora, ¿quiénes fueron esos otros hombres? Aparte Lutero, Sabonarola, Hutz, Knox, Uricus Wildo, Menos Simpson, Juan Calvino. ¿Eran estudiantes de ideología o eran sacerdotes católicos? Y la mayoría eran estos monjes, estos monjes querían reformar la iglesia. Ellos no querían formar otra iglesia nueva. Ellos querían que la iglesia vuelva a la sencillez de las Escrituras, pero la oposición del papado fue tan grande que fueron excomulgados, perseguidos y se vieron obligados a huir, a esconderse. La persecución llegó a nivel tal que el concilio de Constanza, que había condenado a muerte a Juan Hutz, que lo quemó en la hoguera, este mismo concilio, 100 años después, declaró que el reformador inglés de nombre John Wycliffe, por favor, la pintura de John Wycliffe, este caballero, era un teólogo católico, declaró que este reformador que empezó a traducir la Biblia del latín al inglés, Lutero lo hizo del latín al alemán porque era alemán, declaró que debería ser quemado en la hoguera por querer traducir la Biblia. ¿Cuál era el problema que había? Que cuando el concilio de Constanza dijo, este va a morir en la hoguera, ya hacía 100 años que el Señor murió. Y voy a decir, ¿y cuál es el sentido entonces? Eso dejaba un costadito, como esa serie que vos ves que te deja en un lugar, te lleva a otra escena y después retoma. Vamos a retomar un ratito ahí. ¿Qué pasó con este señor? Este señor dijo, va hoy a traducir, tenía mucho cuestionamiento con el papado, con muchas dogmas católicos, entonces él dijo, vamos a traducir la Biblia al inglés. Y la iglesia romana se opuso ferozmente y quitó un documento argumentando con esto. Esto escribió la iglesia católica romana en aquella época, en el año 1400, ahí voy a decirlo un rato, y algo más. Pueden corroborarlo, dice él, escuchen, no él, sino la iglesia emite un documento. Dice, con la traducción, las escrituras se han vuelto vulgares y están más disponibles e incluso para las mujeres que pueden leer, que para los eruditos que tienen una gran inteligencia. Así que la pérdida del evangelio está esparcida y es pisoteada por los cerdos. Wycliffe respondió, los ingleses aprenden mejor la ley de Cristo en inglés. Moisés escuchó la ley de Dios en su propio idioma, también lo hicieron los apóstoles de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que decía el catolicismo romano? Que si todo el mundo leía la Biblia, entonces iba a ocurrir lo que de hecho ocurrió, que se iban a levantar un montón de gente interpretando a su manera y cada uno iba a levantar su propia religión y fue un problema que había que enfrentar. Pero el problema también era que la Biblia no estaba acceso del pueblo como el Señor lo pidió, como vemos en el Antiguo Testamento, y encima el clero era el único que podía leer e interpretar y le decía cualquier cosa a la gente y la gente no tenía que creer. Pero ellos sabían la verdad porque ellos tenían acceso a los documentos históricos, al canon, y su conciencia decía, la gente tiene que saber que este no es el mensaje de Cristo, que esto no es el Evangelio. Ahora, quiero decir que hoy gracias a este reformador declarado hereje por la Iglesia Católica, millones de católicos hoy le deben a este reformador que ellos tengan la posibilidad de tener una Biblia en sus manos, en su idioma, en su casa. A este hombre que fue declarado hereje. Por supuesto que la Iglesia Católica que dice ser columna y evaluarte la verdad, así es la doctrina y el dogma católico, y yo digo que si algo es columna y evaluarte la verdad, Dios, por ejemplo, no puede contradecirse, ¿verdad? Pero lejos de mantener su postura, hoy la propia Iglesia Católica imprime millones y millones de Biblia en distintos idiomas y los distribuyen en el mundo entero. Al final, ¿estaba mal lo de Wycliffe? Son preguntas que hay que responder. Pero, ¿cómo terminó la historia? Retomamos a lo anterior. Wycliffe murió antes que pueda ser coordenado por herejía, en el año 1415. Ahora, el concilio de Constanza, aquel que te había dicho, este tiene que estar en la hoguera y había muerto hace 100 años, mandó desenterrar sus huesos y los quemó en una hoguera. El mensaje era claro y fue este, ni muertos se van a salvar a la hoguera. No, era un ambiente muy fácil de vivir. Para miles de hombres, porque la mayoría eran hombres porque eran sacerdotes, que tenían su conciencia cautivada por la palabra de Dios y decían esto. No, es que va a cambiarse el Papa y esto cambia. Bueno, hacía cientos de años. ¿Y cuándo terminaría? Sin embargo, increíblemente, muchos hoy dicen que fue Lutero el que dividió a la iglesia. No fue culpa de esos papas corruptos, ni de la poderhombre moral y doctrinal, la cual llevaron a esos líderes de la iglesia a su pueblo, sino que fue culpa de un monje que solamente lo que quería es defender la doctrina bíblica a la luz de la Escritura. En todo caso, los responsables históricos serán esos hombres corruptos que ocuparon esas sillas en ese momento de la historia. Que no digo que todos, ojo, había miles que estaban indignados, pero siguieron ahí y muchos líderes están absolutamente y muchos católicos lógicamente indignados por esta historia y esta mancha en su institución. Pero hubo un intento de frenar este acontecimiento y el emperador Carlos V y los príncipes alemanes y eclesiásticos se reunieron en el año 1531 en la dieta imperial de Romes para que Lutero se retractase. Fue un debate, eligió un retractate a Lutero y cuando se argumentó todo, él dijo esto. Yo quiero que lean, por favor, esta fue la gran declaración de Lutero cuando él le dijo a todos los reyes, a los príncipes, a los cardenales, dijo, si no me convencen con testimonios bíblicos o con razones evidentes y si no se me persuade con los mismos textos que yo he citado y si no sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni quiero retractar nada por no ser digno de un cristiano hablar contra su conciencia. ¡Heme aquí! No me es dable hacerlo de otro modo, que Dios me ayude. Amén. El siguiente paso, él creía que era la hoguera, pero por otras situaciones que ahora no voy a contar, se salvó de la hoguera gracias a un, a un, a una autoridad alemana. Hasta aquí, a grandes rasgos de un contexto histórico totalmente reconocido, incluso por la historia de la vez católica, esto no es en otro mundo. Claro, 14 años después le dice a Católica que hizo una contrarreforma y argumentan de que hombres perversos tomaron el trono del Señor y ya Dios restauró y está restaurando y sanando la iglesia. Tienen también su argumento, yo no voy a desmeditar, sencillamente quiero poner un pantallazo general para que la gente entienda y juzgue con menos liviandad lo que ocurrió. Porque como dije anteriormente, las cosas se juzgan según su contexto que están viviendo. Si por ahí a lo mejor el Papa en un momento decía, bueno Lutero, ¿qué es lo que, y esto tan alevoso y él decía, bueno, sinceramente esto no está en la Biblia, no es bíblico y se levantaba un hombre ahí como un Papa y decía, esto vamos a cambiar, capaz que hoy seguíamos siendo todos católicos romanos, pero con una doctrina bíblica, no con dogmas ni con exigencias que no están en la Biblia. Ahora, ahí quiero entrar en la parte teológica muy importante, sumamente importante, los fundamentos teológicos la Reforma Protestante. Se fundamentó en cinco columnas llamadas cinco solas, ¿me pueden poner por favor? Vamos a poner en pantalla y voy a desmenuzar así, a grosso modo cada uno de ellas, solo a Escritura, solo a Gracia, solo a Fe, solo a Cristo y solo a Dios y a la Gloria. Solo a Escritura significa solo por medio de las Escrituras. Los reformadores dijeron lo que vamos a creer tiene que ser sola Escritura. Voy a explicar de qué se trata. Será solamente por fe que Dios salva, será solamente por gracia, solo a través de Cristo y solo Dios será el dueño de toda la gloria como recién hemos cantado. Ahora, la sola autoridad de las Escrituras quiero aclarar algo que a muchos les puede sorprender. Dice que nada puede estar por encima de la Palabra de Dios. Ni fuente, ni tradición, ni interpretaciones bíblicas, ni revelaciones pueden estar por encima de la Palabra de Dios. Por lo tanto, ninguna inspiración o idea humana podría ser ni igual y menos por encima de ella. Para eso no es razonable lo que dice. Si la vida es Palabra de Dios, ¿qué puede estar por encima de eso? Ahora voy a ir a propastor, ¿cómo caen en esto? Te voy a explicar cómo caen. Cuando hoy vamos a hablar de una autocrítica, aunque no me identifico yo con este sector de ninguna manera y más que vencedores, no es una iglesia de esta línea denominada neopentecostalismo. Pero muchos hombres hoy, ¿qué pasa? ¿Hace poco? No hace poco, el año pasado, un líder reconocido con sede en Miami que tiene un montón de iglesias acá en Paraguay también, es un movimiento apostólico, una ancianita profeta le dice a él que Dios le iba a llevar al cielo para mostrarle revelaciones que nunca antes se ha dado. Está el video en YouTube y amén decía el pueblo. ¿Cuál es el problema de esto? Que en cualquier momento va a salirnos con algo que Dios le reveló y eso es palabra de Dios. ¿Dónde se puede ver eso? ¿Dónde podemos avalar en la Biblia? No se puede, no se puede. No resiste el menor análisis teológico y bíblico, muchas cosas que enseña. Y te dice, no, Dios es como un, la Biblia es como un río que fluye constantemente en su revelación, nunca ve el mismo río. Dios habla a sus profetas agarrándose a Apocalipsis, a los profetas actuales. El rol del profeta actual no tiene nada que ver con el rol del profeta del Antiguo Testamento. Ellos hablaban la palabra de Dios de una manera así literal. Dios les decía, eran como un receptáculo, una radio. El que hablaba era Dios. Hoy en día tenemos el canon bíblico y ese es lo que está estipulado que es nuestra forma de ver la vida. De hecho, a Lutero le preocupaba a Gálatas 1.6 donde dice que cualquiera que predique otro evangelio, aunque un ángel le diga, será anatema. Hoy tenemos el mormonismo en el mundo entero que tiene la Biblia mormona, que es un libro escrito por Joseph Smith, que es su profeta, que dice que el ángel Moroni le reveló cosas que nunca se le reveló y tienen los mormones hoy una Biblia paralela a la Biblia que usamos nosotros históricamente y ya vemos como en poco tiempo ya se volvieron politeístas, poligámicos y lo más terrible creyendo que inclusive nosotros somos dioses. Así que así también la iglesia en general cuando va perdiendo la pureza de la autoridad de la Biblia, nosotros también nuestra vida personal, cuando vamos acomodando la Biblia en muchas cuestiones, a la larga podemos hacerle decirle a la Biblia cualquier cosa que ella nunca jamás dijo. Ahora, yo quiero aclarar esto, no todas las tradiciones son malas, porque de repente se juzga mucho de las tradiciones, no, las tradiciones están mal, todas tradiciones malas, no, a no ser que esté en contra o no pueda ser argumentada bíblicamente, pero si la tradición está respaldada bíblicamente o se expresa claramente en la Biblia no debe ser desechada. De hecho, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad es una tradición, ¿en qué sentido? En que no aparece en la Biblia la palabra Trinidad, pero la conclusión que uno llega a leer la Biblia y lo que dice la Biblia de Jesús, del Espíritu Santo, de Dios Padre, habla realmente de que eran deidades, ¿verdad? Eran la misma persona, o sea, tres personas en una misma sustancia y el misterio de la Trinidad surge y eso no es algo antibíblico. Claro, habrá alguien que diga que sí, pero la doctrina histórica no condena, al contrario, enaltece esa doctrina. Ahora, ¿qué es la sola fide o sola fe? Voy a irme por este orden, ahí está un poco así inclinado, pero bueno, la sola fe, en ella se revela que las relaciones son solamente por fe sin obras. Vamos un poco a leer la Biblia Romano 3, 28, quiero hacer un poco una enseñanza muy importante, sumamente importante, que te va a servir para tu matrimonio, para tu negocio, para tu relación con tu jefe, para tu vida espiritual y para tu salvación, para todo te va a servir lo que te voy a enseñar, porque vamos a enfocarnos en un punto fundamental, ¿qué es la sola fide o la sola fe? Romanos 3, 28 dice, voy a ir un poco rápido por decir, dice, concluimos pues, dice Pablo, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, esto también dice en una Biblia católica, esto también dice, el libro romano está en la Biblia católica, de hecho, todos los libros en los testamentos de las versiones protestantes están también en las versiones católicas, la diferencia está en los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento que son siete libros que la iglesia católica incorpora y la iglesia protestante la quitó, pero tampoco están consideradas como inspiradas por el Espíritu Santo, contienen historia, esos siete libros fueron escritos entre 400 años antes de la venida de Cristo donde hubo un silencio y está lleno de historia y de sabiduría judía, judaica, habla de los macabeos, de la persecución que se ven por los romanos, están algunos libros para que veo uno, dos, sabiduría, Tobías, eclesiástico, etcétera, pero el Nuevo Testamento para centrarnos bien en algo, la misma 27 libros así también es la Biblia católica y dice esto, después de que concluimos, dice concluimos que, ¿por qué concluimos? Porque el contexto especialmente a partir del 321 nos habla de la justicia que es por medio de la fe, Pablo argumenta de que la justicia es por medio de la fe en Cristo y concluye diciendo que el hombre es justificado por la fe sin la obra de la ley, Romanos 5.1 dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, está clarito. Ahora, podemos leer muchos versículos más pero hoy no vamos a profundizar en ninguno de estas columnas, solamente vamos a tener los versículos referentes. las obras, mírenme ahora todos, déjenme de leer su vida, mírenme porque quiero darle un argumento, las obras son el resultado natural de una fe genuina pero las obras nos salvan, nadie se va a salvar por obras, nos salvamos por la fe y en consecuencia hay obras dignas de arrepentimiento, ¿verdad? tampoco cree la reforma que la fe más las obras salva, no, de hecho Pablo dice claramente en Gálatas 3.21 no desecho la gracia de Dios pues si por la ley fuese la justicia por las obras entonces por demás murió Cristo, o sea al final ¿para qué Cristo muere si uno podría ganarse su propia salvación? Pero hay dos o tres versículos que podría confundir y quiero aclarar hoy, por un lado leímos claramente que Pablo dice en Romano y en mucho otro pasaje más como vamos a mirar concluimos pues que el hombre es salvo por la fe sin la obra de la ley tenemos paz para con Dios por medio de la fe en Jesucristo por gracia soy salvo por medio de la fe no por obra para que nadie se gloríe y aparece acá Santiago capítulo 2 versículo 14 y 17 diciendo algo que puede confundirnos pero quiero aclarar un poco yo sé que todos lo van a entender Santiago 2.14 dice hermanos míos ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿podrá la fe salvarle? la versión NBI dice ¿podrá esa fe salvarle? que es una traducción más correcta la fe que implica no tener obras y dice el 17 así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma pero alguno dirá escuchen el argumento tú tienes fe y yo tengo obras muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mi obra la fe como el amor y otras cosas más son abstractas son conceptos que no se pueden ver a no ser que haya un resultado entonces en ningún momento anula la fe Santiago Santiago dice muéstrame tu fe sin tu obra lo cual es imposible y yo te mostraré mi fe por mi obra entonces ¿cuál es el punto acá? no anula la fe al contrario la enaltece y esos versos nos dicen que el que tiene verdadera fe necesariamente tiene verdaderas obras y buenas obras las obras son el resultado de una fe salvadora y la fe salvadora precede a las buenas obras así que la fe es la base no el resultado las obras no son la base son el resultado y no hay no hay ningún tipo de contradicción Pablo dice somos salvos por la fe amén en varias partes Gálatas Efesios Romanos libros canónicos reconocidos por la iglesia católica también lógicamente en la historia también lo reconoció y lo compilaron pero Santiago dice si no tienes si no tienes obra no tienes fe es totalmente amén porque así como si un hombre y una mujer se juntan y se embaraza la mujer no va a salir un caballito si o si va a salir un ser humano así también el resultado natural de una fe genuina son buenas obras una vida cambiada transformada eso es lo que confrontamos justamente el domingo pasado para los que nos tuvieron vean nuestra prédica de que muchos dirán yo me voy a la iglesia conozco la Biblia hago la comunión lo que vos quieras pero no tienes resultado de un cambio de vida no es salvo estuvimos hablando claramente de eso entonces la sola fe implica que la salvación es por fe y no desecha la obra es el resultado de la verdadera fe no es que le ayudamos nuestra fe teniendo buenas obras y para esto entender mejor hay que entender esta doctrina que es de la sola gracia o sea que si la salvación es por fe en consecuencia es una gracia que es gracia un regalo inmerecido vamos a mirar ahora mismo Efesios 2 8 y 9 es súper claro lo va a entender no sé un adolescente puede entender si es que presta atención y para mí es importantísimo esto que ustedes entiendan para mí para Dios y para todos los que tenemos fe en Cristo porque por gracia soy salvo por medio de la fe uno dirá bueno si ahí había un punto final ya estaba todo dicho pero no agrega y dice y esto no es de ustedes es un don de Dios no es algo que ustedes lo logran es Dios no por obra otra vez para que nadie se jacte ni se gloríe dice y dice porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas o sea que el Señor dice acá Pablo dice Dios a través de Pablo la salvación es por gracia por medio de la fe no es por obra para que nadie se gloríe porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas nuevamente volvemos a lo de Santiago y Pablo la fe es la que salva la sola fe es por pura gracia pero la obra es el resultado de una fe salvadora ahora hacer por gracia y por fe es solamente a través de Cristo ¿verdad? cito tres versículos claves uno dicho por Jesús Juan 14 6 yo si el camino la verdad y la vida nadie va al Padre si no es por mí si ese solo versículo estuviese en la Biblia ya sería suficiente dicho por Jesús de manera clara pero luego Pablo Pedro Pedro que los católicos consideran el primer Papa Pedro en Hechos 4 12 dice hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo ahí sería absolutamente irrefutable pero Pablo nuevamente aparece que era el apóstol gentil de los no judíos de nosotros y dice en 1 Timoteo 2 5 hay un solo Dios y un solo mediador entre Cristo y los hombres pero entre Dios y los hombres Jesucristo hombre hay un solo Dios y un solo mediador entre Cristo y este establece el punto en el cual la iglesia católica está de acuerdo con la reforma porque también la iglesia católica considera a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres y vos dirás y que pasa con el tema de orar a la María bueno eso es un tema que lo voy a explicar de una manera sencilla la iglesia católica dice que hay entre comillas voy a usar esta expresión dos iglesias una iglesia es la iglesia triunfante dicen ellos que son todos los santos los hombres las mujeres que han vivido y murieron en Cristo y están en el cielo entonces son triunfantes ya triunfaron ya están en el cielo y la otra es la iglesia peregrinante que somos todos los que estamos vivos pero vamos caminando en este mundo como peregrinos y extranjeros hasta la morada final pero Dios no un Dios de muertos sino de vivos o sea que los cristianos que murieron antes realmente no están muertos están vivos donde están están en la presencia de Dios ahora yo les pregunto algo es bíblico que yo le diga a un hermano al pastor a una hermana orá por mí para que me salga un trabajo para mi matrimonio se restaure es bíblico pedir intercesión si 100% bíblico la Biblia está llena de Pablo decía oren por mí que se me abran las puertas para predicar el evangelio en esta iglesia de muy intercesores gente que oran por ustedes piden oración es cierto o no si es cierto entonces si no están muertos los santos de la antigüedad y viven todavía y le podemos pedir a los vivos en cuerpo en cuerpo físico que oren por nosotros porque no pedirle a los que ya están más cerca de Dios en el mundo espiritual que también son nuestros hermanos y voy a ir a me parece que una lógica bastante razonable voy a ir a ver pero cuál es el problema no hay un solo ejemplo bíblico de que se le pida a alguien que ya murió intercesión ejemplo Esteban muere el primer martín un santo muere 40 años después la vida se sigue escribiendo ni Pablo ni Santiago ni ninguno de los apóstoles le dijeron oremos la edad del hermano Esteban que está en la presencia de Dios o pidámosle a San Esteban nunca Pablo hizo todo era hermanos vivos y aunque es cierto que los que han muerto en Cristo están vivos la iglesia perdón la Biblia no nos da un ejemplo claro de intercesión de gente que ya partió a la presencia de Dios es más píde lo que no se hablen con los que ya han partido entonces no está ajustado al criterio de la reforma a la sola escritura entonces esto no debe de ofender a nadie ¿por qué? porque estoy expresando con mucho respeto y con mucha transparencia lo que cree la iglesia católica y lo que cree la iglesia protestante y cada uno puede así evaluar y juzgar a la luz de la palabra mira yo soy evangélico ¿qué hago pastor? lee tu Biblia y estudiala profundamente yo soy católico me dicen algunos ¿qué hago? lee tu Biblia estudiala profundamente y anda y descuereala tu país con preguntas lo mismo pido que lo hagan conmigo ¿por qué esto? ¿por qué aquello? ¿por qué lo otro? ¿no es qué? el pastor dijo amén nuestro querido pastor Rubén nos contó que en Brasil hay un hombre que era un pastor que dice que era apóstol y después terminó diciendo que era patriarca no es un chiste subió a nivel y se encuentra una foto de este hombre con un grupo de mujeres en un jacuzzi con el torso desnudo en Miami donde él vivía en Brasil millones de seguidores llega al Brasil y la prensa va y le dice como descubriendo una inmoralidad le dice ¿qué es esto? dice mis esposas ¿qué? y la esposa al lado sí son las esposas de mi marido yo estaba en la foto dice la mujer la esposa oficial y la Biblia no yo soy un patriarca y los patriarcas tenían más de una mujer Jacob tuvo no sé qué esto Abraham vos pensás ¿sabes? sigue teniendo millones de seguidores en todo Brasil eso es una secta porque contradice la Biblia para seguirle a un hombre anda que yo digo ahora yo tengo que tener dos esposas empezando por la señora que está acá al lado se me va a complicar todo el tema segundo segundo si ella en su locura dice amén está bien porque yo tengo que llevarme todo hay que compartir la Biblia dice que repartamos el pan y para mí mi marido es un pan de vida no sé le podría encontrar la vuelta encontrarle la vuelta no hay problema viste que se puede encontrar la vuelta ¿qué va a pasar con ustedes? esto se los pastores pensás que se van a quedar así los pastores Adolfo mi pastor es decir ah bueno ya que Lilian aceptó no me echan a patada porque nosotros estamos hablando sobre un hombre no no sobre las revelaciones personales de alguien sino sobre la Biblia yo no soy un iluminado yo no soy un nuevo apóstol de estos tiempos o un Moisés de esta era como dicen muchos no de mí de otros hombres no usted no acepta de ninguna manera no predica la palabra de Dios predica la moral cristiana no tiene un pecado corporativo puede haber pecados individuales en todo lado ahí no enseña una herejía sino que está como vemos hoy argumentada en la Biblia no tiene un libro paralelo de revelación no tiene un iluminado así que tranquilo pero gracias a qué a la sola escritura a que la Biblia es la autoridad máxima del cristiano no la única yo también soy una autoridad para ustedes porque la Biblia dice respetar a vuestros pastores obedecerles los maestros bíblicos son una autoridad también es la única autoridad la máxima autoridad eso es distinto también hay tradiciones que son una autoridad sobre nuestras vidas ahora el argumento es sencillo si es solamente la escritura que es la palabra de Dios solamente es por fe solamente es por gracia el hombre no se merece y solamente a través de Cristo la conclusión natural es que solo a Dios es toda la gloria él es el que empieza él nos creó en primer lugar él te creó a vos después te salvo él puso en vos el querer irle a hacer él perseveró porque él dice dice el que comenzó la buena obra que es Cristo la terminará hasta el día de Cristo y él te va a llevar al cielo todo de él el hombre no tiene nada que jactarse más que de obedecer humildemente como criatura criatura me llevo de criado de creado perdón ¿verdad? entonces vamos a leer algún versículo que hable que para Dios toda y absoluta toda la gloria lo hemos cantado recién vamos a leer Romanos 11.36 porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos amén y dice 1 Pedro 5 10 y 11 ya hemos leído al iniciar la prédica de hoy pero vamos a leer de vuelta dice 1 Pedro 5 10 11 dice más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo clarito resumido la soteriología el mensaje de salvación después que hayáis padecido por un poco de tiempo porque dice que hayáis padecido por un poco de tiempo porque vos te salvás los 20 a los 30 a ver quienes tienen 20 años y tienen a Cristo como su salvador a ver levanten la mano lo que tienen 30 lo que tienen 40 lo que tienen 60 si no planeas morirte hoy que no está en tu plan en el nombre de Jesús vas a vivir todavía unos añitos más y esos añitos para un verdadero cristiano no son fáciles a mí no me es fácil el mundo que hoy vivimos me encantaría vivir en el país de la maravilla pero no es así no digo por este país por el mundo la inmoralidad mis propias luchas personales yo tengo luchas así en este orden tengo luchas con mi espíritu con mi fe con mi moral con mi carne con mis emociones y después tengo conflicto con mi esposa con su emoción con su carnalidad y después tengo problemas con mi hijo con la sociedad con mis propias luchas la lucha del mundo la incertidumbre no si vos miras de una manera no es ser pesimista ser realista cierto la vida tiene cosas hermosas como la que persona está a tu lado pero hay muchas aflicciones la incertidumbre las guerras el hambre ¿verdad? los virus las pestes entonces dice van a padecer todavía un tiempo amén porque significa no hemos morido hoy la gloria a Dios ¿verdad? vamos nomás a sufrir un poquito más ¿verdad? y dice por poco tiempo esto es para alentar a los que tanto sufren a los que están en el hospital ahora mirando a los que están en las cárceles fuerza poco tiempo poco tiempo puede ser 40 años 10 años un año pero hay una una seguridad dice el mismo Dios te perfeccione te afirme te fortalezca te establezca y dice a él sea la gloria y el imperio por los siglos y los siglos amén y Jesús termina la famosa oración del Padre Nuestro que no sé por qué eso no se suele decir a ver Padre Nuestro que está en los cielos santificados sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así como la tierra en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos lo que nos ofende no nos metas en tentación más líbranos del mal amén así se ve ¿verdad? ¿de usted por qué se quitaron seis, siete palabras? ¿cuál es esa seis, siete palabras? acá está capítulo seis versículo trece y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos amén hay que incluir en nuestro Padre Nuestro esas palabras porque todo para todo es de Dios en el libro las abundantes riquezas de su gracia del pastor Eliseo Apablaza leemos lo siguiente escuchen lo primero que la gracia nos permite el entender que es por fe y por gracia por amor de Dios es conocer a Dios como Dios de toda gracia 1 Pedro 5 10 más el Dios de toda gracia Dios se revela a sí mismo en su gracia por medio de Jesucristo porque envía un sustituto de nuestros pecados justamente la otra estuve invitado en un programa de televisión secular y me dijeron pero ¿por qué lo que hace la gente se va al infierno? ¿acaso Dios no es un Dios de amor? y yo le dije sí pero es un Dios de amor porque a la vez es un Dios justo supongamos que haya un juez que todo el mundo dice que amoroso este juez es un amor este juez a todo el mundo le perdona y alguien entra a robar tu casa y maltrata a tu familia y le agarra al criminal y él se pone frente al juez que es súper amoroso y dice como yo soy súper amoroso a este muchacho lo libero ¿te va a parecer eso justo? entonces Dios tiene que ser justo si es que va a ser amor no se puede disociar la justicia del amor el amor implica justicia pero como la justicia era que hoy yo padezcamos por nuestros pecados ahí está la gracia el regalo inmerecido otro viene a cumplir nuestro rol el castigo cae se cumple el castigo no es que no se cumple se cumple si yo por ejemplo soy un juez y me dice él me estafó a mí 10 millones y yo veo que me cayó tan en gracia y yo digo mira le voy a perdonar que pero 10 millones se puede recuperar eso Marcelo no es justo pero si yo digo Marcelo 10 te digo le da yo de mi bolsillo 11 te voy a dar toma 11 Marcelo podemos dejar nomás esto acá si yo quiero mi plata yo fui injusto no yo pagué el daño que él hizo y yo le liberé porque se pagó el daño no había más reclamos eso es lo que hizo Cristo esa es la gracia regalo inmerecido es más profundo lo que a lo mejor estoy explicando hoy pero es algo absolutamente poderoso ahora con esto termino dice el pastor a Pablaza el Cristo Dios nos reveló en Cristo Dios nos reveló completamente su forma de ser hasta donde nos es posible a nosotros percibirla porque estamos limitados Dios es mucho más lo que nosotros vemos pero Jesús dijo en Juan 14 9 el que me ha visto a mí ha visto al Padre o sea vos me ve a mí le ve a Dios dijo también en el 1.18 Juan el unigénito hijo que está en el seno del Padre él le ha dado a conocer también en Juan 1.17 dice la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo de manera que ahora por medio de Jesucristo conocemos al Dios de gracia y vos mirás cuál es la fuente pastor de mi espiritualidad y mi victoria espiritual el conocer a Cristo y vos decís si yo le conozco a Cristo ¿y quién es Cristo? no es decir yo soy nomás cristiano no ¿quién es Cristo? conocerla la palabra en profundidad en experiencia personal porque ¿qué dijo Jesús en Juan 1.17 cuando fue su oración intercesora? te pido que te conozcan a ti el único verdadero Dios y a Jesucristo a quien has enviado Jesús pide a Dios te pido que te conozcan a ti el único y verdadero Dios y a Jesucristo a quien has enviado este es el desafío que tenemos nosotros como creyentes eso es lo que yo quiero dejarte hoy querido hermano hermana con amor y humildad el deseo de que vos puedas conocerla a Dios de verdad ¿cómo se le conoce a Dios? solamente a través de la palabra de Dios y si yo le digo a alguien leen a la Biblia estudia la Biblia y leite a tu Biblia hoy tienen que pensar seriamente si están en la fe porque la Biblia dice que el que nació de nuevo tiene hambre y sed de la leche espiritual no adulterada como un bebé que nace y busca la leche materna en los pechos de su madre examinemos nuestro corazón hermano porque no es un juego la fe es un caminar diario de dependencia los que estuvieron el domingo pasado se acordarán de los dos grupos que hablé los que no estuvieron el domingo pasado pues trata un poco de perderse alguna serie que están viendo en Netflix y miren esta serie de predica que estoy haciendo hoy hay dos grupos el grupo que dice conozco sé voy apoyo pero no tiene una vida de fe ese es el grupo que tenemos que preocuparnos y que tenemos que analizar que no estemos porque aquellos hermanos en la fe que hoy a lo mejor están mirando y dicen hace años no me voy a la iglesia o yo soy una persona fría espiritualmente aunque en un momento estuve apasionado por Dios yo le quiero decir a ese hermano o esa hermana que yo no puedo decirle si es o no es salvo porque al final Dios es el que conoce todo a lo mejor está en un proceso en el cual Dios le va a traer de vuelta pero hay una cosa la Biblia es clara que a lo que algunas gustaron vivieron sintieron y se apartaron están seriamente comprometidos en la salvación de sus almas seriamente comprometidos aferrémonos al Señor Jesús conozcamos nuestra fe busquemos la palabra de Dios porque esto depende de nuestra eternidad y al depender de tu eternidad de esto depende de todo lo demás si vos me decís pastor yo vine hoy con la expectativa porque tengo un problema matrimonial gravísimo si escuchás de vuelta esta prédica vas a encontrar la solución para tu problema matrimonial donde dijiste matrimonio no lo dije pero vos mira que Dios te dé entendimiento pastor yo vine con un problema económico y yo necesito ser fortalecido no tengo trabajo escuchá de vuelta la prédica vas a encontrar la solución para ese problema pastor tengo un problema con mi jefe vas a encontrar problemas la solución ahí en lo que te dije hoy en la gracia en la fe en el favor en la escritura y lo más importante la salvación de tu alma porque Jesús dijo de que le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierdes su alma y encima no podemos impedir porque todos somos compañeros de camino hacia hacia el juicio de Dios todos todos la reina Isabel 95 años 96 años se paró con su carterita se acostó y se murió ayer murió un multimillonario italiano de 78 años toda su plata la muerte no discrimina la muerte es lo que mejor puede encajar en la sociedad actual no me discrimine él no discrimina nadie no te preocupe al rico al pobre al bueno al malo al feo al lindo al paraguayo al norteamericano a todos le va a tocar y yo quiero que piensen esto que te tome ese momento en Cristo porque no sabemos cuándo puede ser hay alguien que vino hoy por primera vez yo quiero orar por su vida quiero pedirle que oremos juntos entregando nuestra vida a Cristo no a esta iglesia no 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 a mi persona yo no soy nadie a Cristo al Cristo que te acabo de predicar y si vos lo haces de corazón Dios va a salvar tu alma de la condenación eterna pero yo quiero saber si hay una persona que hoy quiere orar conmigo arriba abajo y puede levantar las manos por favor quiero saber si es que hay alguien que vino por primera vez ahí hay una pareja bienvenidos caballeros arriba hay alguien abajo ahí está una dama además dame un aplauso a esa gente que se anima a levantar su mano y a decir que necesita de Dios quiero decirle algo a esta persona que levantaron la mano y a lo mejor una que no levantó pero lo va a hacer dentro de un rato yo quiero orar contigo para guiarte en una oración de fe y lógicamente queremos ofrecernos para servirte no es un proselitismo religioso esta no es la iglesia la única no hay muchas iglesias que predican el evangelio pero si vos decís quiero saber más y no sé dónde encontrar nos ofrecemos humildemente a orientarte en tu nueva fe enseñarte la biblia hacer consejería orar por tu vida y para eso queremos tomar tus datos que luego acá van a haber dos personas dos damas tomando nota y alguien dice yo quiero yo oré y quiero saber más de Dios quiero conocer más de esta congregación quiero alguien oré por mi vida yo les pido que después pase acá para que estas personas tomen su dato y le llamemos en esa semana ahora yo quisiera nadie todavía sale le vamos a salir en cinco minutos estoy terminando media hora antes pongámonos en pie por favor amén gloria a Dios pido nuevamente con toda la reverencia levante la mano claramente los que por primera vez vinieron y quieren orar conmigo allá están nuevamente cinco, seis siete, ocho bienvenidos arriba ahí alguien más siempre lo quiere tiene la manía de hacerle pasar arriba solamente la gente consagrada y santa abajo a los pecadores bueno tiene un simbolismo el infierno el cielo y toda esa historia pero de arriba es que se baja mucha gente pero hay alguien siempre hay algún escogido a quien Dios toca su corazón quiero hablar contigo esa persona que levantaron la mano inclinen por favor su rostro y díganle así escuchen lo que le digo díganle audiblemente Señor Jesús vengo ante ti en esta mañana pidiéndote perdón de mis pecados que con tu sangre derramada en la cruz me limpies y yo te recibo en mi corazón para que seas mi Señor y Salvador gracias por amarme Señor gracias por tu Espíritu en el nombre de Jesús Amén esas personas que han orado por primera vez yo les espero después acá para orar por su vida y para tomar los datos que quieran y para los que ya son de la fe ya lo que he dicho hoy cuiden su fe dice la palabra de Dios con temor y temblor ocúpense en la fe porque Dios es el que produce y el hacer el querer y el hacer en Cristo Jesús Padre para nosotros que ya hemos dado un paso de fe te pedimos misericordia y como dijo Martín Lutero que el Señor me ayude Amén y realmente Señor que tú nos ayudes porque es imposible caminar un día más sin tu presencia sin tu gracia pongo delante de ti Señor de tu pueblo que hoy se ha congregado aquí que han creído en ti y que creen en ti para que sean bendecidos hoy aunque ya lo son Señor y que caminen en perseverancia en fe este camino que tú nos has dado que es Cristo mismo les bendigo Padre y que la gracia y la verdad sea sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús Amén un aplauso le damos al Señor que Dios te bendiga Gloria a Dios puede irse en paz las personas que han orado por primera vez pasen por favor y si hay alguien que necesita oración pase vamos a orar los intercesores los pastores por ustedes que Dios te bendiga Gracias.